No lo puedo creer, faltan un par de horitas ¡Ustedes están brutales! Marca un capítulo de mi vida que... Recuerda que nunca busquen un par de horitas... No, no, no... Eso mismo Ah, lo hice mal Estoy dormida todavía Definitivamente, ya no estoy en Puerto Rico Uepa, que es la gay, corillo Bueno, yo tenía toda la intención de venir a Nueva York y grabar todos mis sitios favoritos Compartir como que New York City con ustedes Pero... Este es un Summer Room Pero lo mejor es... El Peanuts Sauce Oh, wow Un poquito de parmichelle La carne Estos pickled radishes Rolas Mmm, so good Esto, que se llama Rainbow Ice Y... So delicious ¡Gracias! 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 Es muy interesante volver a Nueva York después de vivir en Puerto Rico Estuve toda la semana completa metida en mi apartamento Bregando con cosas para lanzar la marca Mi marca, Neutral Lining Por si no sabían, empecé una marca mía Una línea de ropa sostenible de mujeres Diseñado en Puerto Rico Produced en los Estados Unidos Estoy muy orgullosa de mi pequeño bebé Estoy muy orgullosa de mi pequeño bebé Una marca de ropa, una línea de ropa Pero para mí esto marca un sueño hecho realidad De cuando yo era súper súper niña Siempre tuve el sueño de ser diseñadora de ropa Siempre quería tener mi marca Pero cuando estaba en la high Pues... Traditional Asian parents No me dejaron mi mamá Quiere que yo estudiara algo más práctico Como... Contabilidad Que me sentí bastante mal Pero para mí esta marca significa Mucho más que una línea de ropa Para mí... Esta marca significa El atrevimiento De seguir mi sueño Al fin, logré Esa parte de mi... Esa parte de mí Esta marca para mí significa Overcoming Limiting beliefs Y... Just chasing Lo que siempre quieres en la vida Esta es Natalie Nuestra fotografa Fotógrafa Is that? Fotógrafa Are you saying? Fotógrafa? Why does it sound so weird? Okay, she's a photographer For Neutral Lightning Hi Jenny Mi partner in crime Ta-da-da-da-da Okay This one is so wrong Fotógrafa Fotógrafa You know what it is? You're saying Fotógrafa You're saying it like Fotógrafa Estamos buscando fotografa In New York City Wedding, couples Pretty much anything We're here In the lake Do it again Thanks you did I feel like I saw my feet I have a little cheap external monitor Do it again Hey, I'm Janji Founder and CEO of Neutral Lining Hi, I'm Janji Creative Director and Head of Operations Neutral Lining is a minority woman owned small business creating sustainable women's clothing using ethically sourced and eco-friendly fabrics Manufactured in small badges in fair trade certified facilities designed in Puerto Rico and made in the USA Our goal is to create high quality clothing staples that will be lived in and loved by you for a very long time Designed so you can do more with less, pair them with each other or pair them with anything in your wardrobe We're not here to chase trends and we're not fast fashion We are here to empower the woman or man to feel special and beautiful in simplicity We're grateful you're here And welcome to the Neutral Lining family That's good, right? Janji Founder We create ethically sourced Women's clothing Okay Do you not know what we do here? Yeah, but it's hard to say I'm kidding If I go back to out, I do see your toes Are they ugly? No, they're not ugly They're well manicured Are you done? By the time you see this video The brand has already launched And we produce in small batches So, the quantities are very limited I'll leave the link below So you can shop Neutral Lighting Because it's my baby I'm so proud of it I love it If you're wondering what I brought in a van Today I'm here to move on I don't think the van is tall I'm here to move on One of the things I like about New York Is that there is a huge contrast In the seasons So, when it's winter Everything is dead All the plants are dead There's nothing And when the spring comes When the spring comes It feels amazing Because everything is turned out again The weather gets nice The sun comes out To achieve a perfect climb Hi! MTV This is your new apartment? Yeah Are you excited? Yes ¿Vale? Te mostraré tu habitación Un barco Un barco Un barco Un barco Y luego un clóset ¿Cóset? Sí ¡Yaaa! 2 horas en el carro para ti, chico Yo he estado poniendo 8 veces ¿Por qué me dicen así? ¿Por qué me dicen así? ¿Por qué me dicen así? lo sé estamos en Long Island, en... ¿cómo se llama esta área? Port Jefferson diga en español Port Jefferson y vamos a ir con él que fue una pequeña viajera a Long Island hay gente que considera Long Island New York creo que Long Island no es New York para mí Long Island es como Long Island y luego hay New York pero en el estado no es New York no es muy preocupante creo que New York para mí cuando pienso en New York no es New York City creo que creo que es lo que es mucha gente dice que Long Island es parte de New York City pero no es definitivamente no es diferente que es lo que se llama que es lo que se llama? no lo sé solo me salgo a lugares donde comía Oldfields y el día está tan y tan rico el sol está completamente blasting mirad a estas dos bailando en el sol sabes que eres un New Yorker cuando el sol sale tú quieres sentarte afuera y coger todo el sol me no tengo el hoodie puesto y no tengo nada abajo así que voy a superar en el sol momentos como estas la perfecta ¡ah! esto es muy bueno! gracias gracias por lo que tienes que ponerlo en mi lado te aprecio want some burger? no want to take a bite? hay algunos extra pickles como ven como ven no hehehe no es más seguro pero lo mejor de los fashionistas es la cherry por debajo tremenda altera yo i'm so full are you full yes oh my god i'm gonna die this camera is so heavy so nice out and everybody's out everybody has their dogs and i miss peanut peanut did come here once though i miss you peanut peanut do you watch my vlogs i miss you peanut i don't even like i don't give a fuck she's having fun in doggy daycare with all of her dog friends and i'm just crying and crying what the hell is it? beauty you know what's funny like everybody looks the same when they wake up i feel like this is right i feel like this is right oh my god my allergies are killing me today estoy que puedo explotar llevo toda la mañana like just sneezing blowing my nose it's it's quite painful y me siento like shit pero oh my god ok tengo que ir para 99 cent store i have to blow up some balloons y comprar algunos champagne glasses porque lo pedí por amazon y no me llegaron what the heck amazon so mad the guy at the 99 cent store ruined my balloon he did something y se lo está saliendo al aire i'm so freaking mad lesson learned buy two balloons that you want helium because stupid people will pop it i hope she makes it i just need her to last like two hours i don't think she'll last two hours first the balloon shit happened so i ended up spending $40 on balloons to fix the situation y en el highway vimos new york city bike tour thing y cerraron toda la autopista y ahora hay un tapón al frente mío llegamos a casa de jenny we're a little late schedule's a little late pero por lo menos vamos a hacer hoy we're gonna have a good time it's gonna be great it's gonna be fun oh my balloons hello hi hi okay um i went to another store and i bought these and okay this is here y el equipo me dijo your balloon is broken i was like no you popped it i heard it you popped it technical difficulties things are good don't pop it no 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 oh my goodness oh maybe no no i'll bring it down a little this one right yeah like you can just put tape oh yay there you go okay jennifer you have to be here for this moment what else do we need that you want inside what what else do you need here we need the computer champagne glasses oh they're coming oh i didn't chill the champagne but that's alright we'll drink hot champagne because we have mommas um i'm gonna put it in the fridge i don't know what to do oh okay okay we were supposed to open shopping for the email list hace como media hora but the email list recibe vip but in true small business launch fashion everything is late right jenni right this is our little celebratory corner the NL mira que lindo oh wow mira 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 que lindo si tu también que linda okay i wish there was like a tape that we can cut but it's just a button that we press so i'm gonna i'm gonna i'm gonna i'm gonna i'm gonna oh my god oh my god it's happening saved this magnum for today yes i did okay are you ready yeah we're gonna open the floodgates it's gonna sell out energy okay i don't even open the store i think i just disabled the password let's save and your store is live your store you know your online store okay now we have to send the email i have to send the email let's do it together ready one okay okay over here oh one two three oh one more there's another pop-up three one two yeah i mean it's very like you just gotta wait now you just wait wait it's live it's live it's live it's live it's live okay okay ready 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 are you ready yes i'm so scared i'm so scared i think i'm just i think i'm just weee okay i can't oh baby i can't i'm so scared ¡Hola! ¡Saluden al vlog! ¡Oddhearts! Sí, manda corazoncito. ¡Oddhearts! 5, 4, 3, 2, 1, ¡GO! ¡Oh my god, they're going! ¡Ustedes están brutal! ¡Gracias por todo el apoyo, mi gente! Ya tenemos un par de órdenes que entraron al website y en verdad que súper, súper, súper agradecidas por todos, por el apoyo. Terminamos el lunch. El lunch fue muy bueno, tuvimos unas buenas órdenes. Pero, ¿cómo te sientes? Estoy muy emocionada, perdón. ¡Está bien! ¡Oh my god! ¡Sold out! ¿De pa' de cosas? ¡Yeah! Some dresses, some stuff. Some shirts, some skirts. I have sneezed 10 times in 2 vlogs. I feel high from sneezing right now. New York, hay muchas cherry blossoms. Every time I pass by a cherry blossom, I die. Oh my god, me ohoi thang. I'm about to cry right now. Oh my god. Taking a hit hit in the middle of Astoria. Flow nights up in here. I hope this helps. He said we got the best brosé. Okay, where are we? At the vintage in Queens. The best brosé. The best brosé. It is. Yeah. Yeah, it is actually. She agrees. Did you have how many to have? Two. Do you like it? Yeah. So good. It tastes like brosé. It tastes like really crazy. But now we are going to fill the whole order. Fill the order? Is there even a word? Fill the order? Get all the orders? Yeah. Everyone plays today, so we are going to do that right now. What do I believe? What makes me feel it? To write you this song. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo una semana más aquí en Nueva York y en verdad que estoy como que extrañando a Puerto Rico bien brutal. Pero en verdad que tengo que terminar pues situando la situación y bregando cosas de la marca antes de poderle irme. Y realmente me encanta Peanut y Moquita. Espero que hayan disfrutado de este vlog y si te gustó dale like, déjenme un comentario y díganme si ustedes les gustan vlogs así más como que informales, súper random. Porque encuentro que este vlog fue súper, súper random. No te olvides que te quiero con cojones y te veo en mi próximo video. ¡Chequeamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!